Seguro también que se ha perdido la posición en segunda línea ya para Ismael. Todos preparados, vamos a comenzar el Winston de Mirarrioja Bike Race presente en Parísima en una competición con el Aforo. Mucha precaución por favor, hay mucha etapa por delante para remontar positivos, no tiene que ser necesariamente el primer kilómetro. Mucha suerte a todos chicos, chicas, la Rioja Bike Race apunta a arrancar 10 segundos para que arranque la segunda etapa. ¡Gracias! 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 Aquí estoy con Matthew Wanderpull. ¡Ja! ¡Tú te vamos ciclocross! ¡No! ¡Number one! Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.